Hola, buenas tardes. Nosotros somos integrantes del mariachi Tradición Evolución y estamos aquí para ofrecer un fraternal y cordial saludo a las mamitas. En este momento vamos a dedicarle unas canciones a estas bellas personas, quienes son Doña Ana Betulia, Doña Ana Silvia, Yamile, Angélica, Janet, Claudia, Karen, Jenny, Angie, Cristina y Diana. Esperamos que les guste y disfruten su homenaje. Quedéis con mucho cariño. Una madre, una como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. Una bien dentro de mi rancho, se incita como es ella, y sus ojitos se apagan como el pulgón de una estrella. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como es tan fina siquiera. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida. La peregrina, su sombra del árbol tan nudo, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como es tan fina siquiera. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como es tan fina siquiera. Este mensaje se los mandan a ustedes, su amistad, dice así, lo mandan sus hijos, sus familiares. Cuando no tenía a quién acudir, sabía que podía contar contigo. Cuando todos los caminos se cerraban, su puerta era la única siempre abierta, y cuando todo se ponía difícil, ahí estabas tú, a mi lado, diciéndome que todo saldría bien. Gracias mamá por todo lo que hiciste y por todo lo que serías capaz de hacer si te lo hubiera pedido. Sin ti no sería quien soy, actualmente todo te lo debo a ti. Gracias mamá porque me diste la vida y me entregaste tu amor, porque velaste mis sueños y moldeaste mi corazón, porque escuchaste mis dudas, y tu consejo me hizo mejor, porque el uso te ha dado, y tu nombre me da valor. Gracias mamá por tu amor, de parte de mis hijos. Gracias. 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 Ella me espera, me abrazo con mi niño, me besa compasivo. Mi madre es pequeñita y no hay una bebé hereda, el luz está en su alma y el llanto de la Dios. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los besos a mi madre, él nos inspira a mi voz. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla y qué dichoso es verdad. ¡Feliz de mi hogar! El mar es una rosa, de perro sacado, y por la suerte, de perro hay un corazón. Y en nuestra angustia no sé lo que has logrado, por eso he mencionado en la barra de voz y voz. Mi madre es como un troma, de cabaleta, en su dolor, en su boca, en toda y en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los besos a mi madre, él nos inspira a Dios. Oh, no sé, qué linda que es mi madre, que suerte es tenerla y qué dichoso es verdad. ¡Feliz de mi hogar! Amigas, esperamos que les esté gustando su homenaje, su serenata, que hace mucho cariño, y mucho honor a ustedes, esta serenata, es mucho cariño, parte de los sobrinos, los hermanos, los esposos, los miembros, los hijos, entonces, que están allá, por favor, que abran sus mamitas, que quédense un besito, un abracito, de esa última canción, que ya se quiere, como yo me llamo. Mi madre, como te pago, mi mamá, mi mamá, esa buena, esa que no, la has de cobrar. y por eso, yo siempre bendice, por ti. Madre, no sé de a quién, que has hecho, para ayunarme, para que, no salga a ser, adelante, en el cielo madre y padre madre madre gracias por dar la vida vida y con tu alma en la doctrina en la amoral y de verdad siempre por mí madre sin mi vida mamaría si Dios no me la cuida yo voy a dar pa' que esté siempre junto a mí madre y con tu alma que soñaste a la vida se parezca en tu poder de amarte la relación de que no me que no me feliz madre y tu alma pinta me detiene pa' gozarte que mis hijos salgan a abrazarte y disfrutar el amor que vive en ti madre y así es ponerme a vida a vida yo vivo a tu la rutina de amarte a llorar y de verdad siempre por mí madre si mi vida acabaría sé que Dios no me la cuida si mi vida no me la cuida no me la cuida si el siente es que el siente madre te agradezco porque sabe ser buen día y ser un día me va su madre querida lo que sepas nunca te olvidaré porque tus pasos siempre los igual siempre será la canción de día de día bueno mamita así concluimos con esta serenata esperamos que les haya gustado que haya sido de todo su agrado fue con mucho cariño de parte de toda su familia y de parte de acá de sus servidores de mariachi tradición evolución esperamos en otra oportunidad vernos todos en vivo en directo mil bendiciones que las sigan consintiendo mucha salud y muchas poderos queridos para todos este día bueno feliz día de la madre que escribe la historia de nuestro amor que escribe la historia por el alma llena de ser divina la escribe con sangre con grita sangre de corazón que la el alma que la escribe Gracias por ver el video